En el kilómetro 14 de la carretera Tipitapa-Managua, inicia o concluye, según el trayecto, este proyecto vial, que incluye cunetas, alcantarillas e incluso un carril para ciclistas. Con la obra se facilita el tránsito de esta zona de la capital que está en desarrollo. Porque ya no se los dañan los vehículos. Antes no, una obra para llegar porque un montón de hieriría, ahora, tuani, tan pavimentados, vamos, ni una lera. La obra consiste en la construcción de 20 kilómetros de carretera asfaltada, para la cual se realizó una inversión de 17.5 millones de dólares y se generaron 200 empleos directos. En uno se frían menos los vehículos. Para llegar a el mayorero es más rápido, en particular, si aquí se contiene menos el tráfico, va a salir a una carretera más allá. ¿Era algo necesario? Claro que sí. En esta carretera se van a drenar 7.500 vehículos diarios, que actualmente circulan en la carretera a Masaya, por lo que contribuirá a descongestionar el flujo de vehículos hacia la capital. Sí, es necesario porque antes era de tierra, también se inundaba. Eran grandes charcos de agua aquí. Está muy bueno el proyecto. Para los habitantes de la zona se mejoran las condiciones de vida, pues se facilita el tránsito e incluso contribuye a que las propiedades aledañas incrementen su valor. Y solo con el Frente Sandinista se pudo hacer esto. Esta carretera a todos los pobres de aquí nos ayuda. En total, la obra beneficia a 209.000 habitantes de los municipios de Managua, Tipitapa, Masaya y Mindirí. Esta semana el proyecto será inaugurado oficialmente. Con imágenes de Guillermo Quirós, les informó Jimmy Altamirano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!